¡Suscríbete! Para evitar los malos ratos que nos estamos llevando últimamente Y para ello necesitamos pillar un montón de piedra Vamos a ver si nos dejan hoy un ratito por lo menos Un ratito de libertad También podríamos pillar bastante clay Y... Podríamos haber hecho de primera hora si lo pensamos bien La estructura de covelexón Pero bueno, ya que estamos lo hacemos de metal Tampoco... Bueno, vamos a gastar más material y todo eso Pero es que claro, al principio... ¡Uf! Acojón un huevo esto Acojón un montón Ahora que sí tenemos unas cuantas flechas Vamos a estar pendientes también de... Bueno, ya sabéis, algún cerdo Sobre todo los cerdos que son los que suelen dar más... Más tela Y si no, pues ciervo, lo que sea Y vamos a ir consiguiendo para hacer... Para hacer la nueva forja En cuanto tenga mis herramientas ya de la pala, hacha y demás Vamos a empezar a cavar y hacer una base subterránea En este modo de juego yo voy a hacer una base subterránea Y la estructura anti-hordas Vamos a tener ambas cosas Así que, bueno, yo creo que así es como vamos a ir bien Haremos algo parecido a lo que hicimos en la serie de Starvation Estaría bien una especie de estructura de dos niveles Los zombies se encuentren con un muro y con pinchos Y después de ese haya otro muro con pinchos también Entonces tengan dos capas que romper Cuando tengamos eso lo suficientemente reforzado No creo que tengamos ningún problema para sobrevivir Pero ahora mismo sí que los vamos a tener Ahora mismo sí que tenemos problemas Cualquier zombie que venga nos puede mandar para el otro barrio Así que hay que estar muy atento Y por el momento vamos a ir pillando toda la piedra posible Y nada, ahora vamos a hacer scrap con todo el metal Y empezamos a reforzar todo lo posible Bueno, amiguetes, esto nos podría venir bien Aunque me da un poco de canguelo A ver Si no nos llevamos un susto Ups Esto no creo que tarde mucho en romper A ver, oso ven Si se muere el oso con los pinchos, que no lo sé Porque esto es bastante salvaje Bueno, se está pinchando que eso es positivo Se ha cargado un pincho ya Ahí, esto es lo que yo quería Que se ponga aquí debajo Ahí, ahí, pínchate Si se muere triunfamos, ¿eh? Porque esto da un montón de piel Ahora esto, para darle un headshot Voy a tener que echar una solicitud Mira, ahí lo tenía quieto y he fallado Toma En toda la cabeza Ponte, ponte otra vez así, hombre Que me ha gustado Ven, ven Pero bueno Anda, mira Que vienen más A lo mejor el oso se lía con ellos A hostias, ¿no? Digo Se están hostiando El oso hostiando a los zombies Dame Venga No quiero gastar tampoco Demasiás flechas Hasta que el oso no se muera o se vaya Yo no puedo bajar Así que me parece que voy a tirar De todas las flechas Y le estamos dando bien Venga, venga Va a caer, va a caer Y vamos a triunfar No te vayas, no te vayas Hombre, si te tenía ya ahí enfilado Ahí está, ahí está Peléate ahí con la peña Ahí está, venga Oso, pégale ahí Mira, mira, mira Eso se va a cargar a los zombies Ahí está, quieto Pues venga Ocho flechas solo, ¿eh? Como para matar al oso Cuerpo a cuerpo Ya ves Cinco putas flechas, ¿eh? Madre mía Y la última flecha Nada Pues ya está, ya Si no se muere Si no se muere con los pinchos Estamos bastante vendidos Muerto Muerto, señores Se ha muerto, ¿eh? Se ha muerto Venga, vamos abajo Tenemos que acabar Con estos desgraciados Vamos a tirar Tiene que ser rápido, ¿eh? Además, bueno El oso ha hecho bastante trabajo ahí Así que no creo Que les quede demasiado Para morir Pelar el oso Vamos a tardar bastante Joder, tío Encima un puto gordo Que es que tarda en la vida En morirse Joder El cuchillo es que Hace menos daño Pero en realidad Es mucho más rápido Vamos a 43 grados, ¿eh? Por cierto Bueno, ya lo hemos alejado Lo suficiente Vamos, vamos, vamos Vamos Venga Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Venga Joder Me voy a tener que quitar ropa, ¿eh? Vale Esto ya está limpio Y vamos a recuperarnos Ah Bueno Mira, pues ya están aquí los payasos estos Vamos Ahora sí Vamos a rematar Doce, tío Nada mal, ¿eh? Nada, nada mal Bueno, a ver Vamos al lío De esta mina estoy fatal Uno menos Y el otro se ha muerto solo ahí con los pinchos Bueno, 44 grados Esto es un problema Vamos a quitarnos ya Toda la ropa Todo lo que nos pueda Dar calor 44 grados 43 grados Ya estamos bajando Estoy muerto de sed Espero que siga bajando la cosa Muy bien Bueno, lo mejor de todo esto Es que vamos a poder ahora sustituir Los pinchos que nos han roto nuestros amigos Por pinchos ya de metal De chatarra O sea, lo que vamos a hacer ya directamente va a ser Scrap todo hecho 42 grados Cero Hostia Tengo que beber agua Tengo que beber agüita Vamos a poner esto por aquí Y vamos allá Agüita Que hace falta Y guardamos la carne Claro, también Bueno, amiguetes El siguiente paso que tenemos que hacer Obligatoriamente Lo que va a resultar interesante Va a ser el siguiente Vamos a pillar en la zona de construcción Y vamos a buscar Los paneles Que aquí se llaman Placa de madera Supongo, ¿no? Creo que sí Creo que sí Para no cagarla A ver si es esto Porque si no es Pues bueno Haríamos el ridículo Vale, si no me equivoco Efectivamente Esto lo podemos mejorar Y es como si fuera Pues otro Otro frame por delante Es una protección extra Que nos va a venir súper bien Así que vamos a hacer Como 50 Para ir empezando Y vamos a pillar más madera Mientras me lo permitan Por cierto Antes de nada Como ya tenemos algo de metal Vamos a intentar mejorar La mayoría de los pinchos Y bloques A metal Al menos a este tier Muy bien Vale, en cuanto terminemos esto Nos vamos a pillar más madera Coño Unas partes de rifle de caza De nivel 500 Me han salido Con el quality job en la mierda Como lo tengo No es algo común, ¿eh? No es algo común Bueno Muy bien, muy bien Esto va a estar bastante bien Quiero ponerme a saquear Sobre todo por el tema De la forja Pero claro Es que Es que no tenemos Ni tubos de hierro ahora Tendríamos que entrar En las casas Y romper los inodoros Podría venirnos bien También para refrescarnos Un poquito Estamos a 40 grados Y esto va a hacer Que perdamos Ahí un montón De hidratación De hidratación De forma gratuita Así que Vamos a ir a las casas En las que ya hemos echado Mira Los metemos por aquí Y a ver Aquí Supongo que no nos habremos Dejado nada Pero por lo menos Aquí podemos conseguir Tuberías Para que cuando tengamos Ya el cuero que nos falta Tengamos ya para hacer La forja Directamente Ya tenemos un tubo aquí No sé yo Si habrá Alguna otra forma De conseguir Aquí salen tubos También, ¿no? A ver No Metal solo Pero bueno Ya que estoy Lo pillo todo Muy bien Y esto de aquí Supongo que esto Es el mismo Sí Es la misma puerta Y aquí arriba Solo tenemos los conductors Yo creo que es mejor Ir a la siguiente casa A tiro hecho ya Y pillar la La otra tubería Que nos queda Que solo son dos Vale Si dejo de dar vueltas Sin sentido Lo haremos Venga Bueno, son ya las 8 de la tarde Se nos viene el tiempo Encima ya Otra vez Bueno, hemos empezado Bastante bien el día El tema del El oso El oso nos da vidilla Nos da esperanza A ver Aquí tenemos otro Que si todo va bien Deberíamos tener ya La segunda tubería Pues ya está Así de fácil Así de fácil Venga, vámonos Para casa otra vez Vamos a quedarnos Por allí Por la zona Y ya solamente Nos quedaría matar Yo creo que Sí, a un cerdo ¿No? A un cerdo mismo Incluso a lo mejor Con un ciervo Nos basta El único problema Es que claro Seguimos otra vez Volvemos a no tener flechas Por eso Antes de meterme en casa Voy a echar un vistazo Por aquí Ya sabéis Por si nos sale Algún nidito Que alguno hay seguro Lo que pasa que ya sabéis Que no son fáciles de ver No son nada fáciles de ver De verdad Una pluma Macho Si con una flecha Yo más o menos Para pegarle a algún bicho Me viene bien Si no Es que voy a ver un ciervo Y no lo voy a poder cazar Y me voy a poner nervioso No tenemos No tenemos ni una triste arma No tenemos nada Bueno pues de momento Ni un nido Ni un puto nido Joder Que agobio Bueno hemos subido un nivel Simplemente caminando Al ir caminando Hemos subido un nivel De atletismo Y esto nos ha dado Lo que nos faltaba Para subir de nivel Eso sí Ni un nido he visto Seguramente estaré pasando Por al lado de un montón Seguro eh Porque ya me conozco Pero no veo Pero no veo ninguno Tío Y toda esta parte de aquí La tenemos ya saqueada entera Sí Todo esto lo hemos saqueado Ya entero De verdad De hecho he visto ya un ciervo He visto un ciervo Y no lo hemos podido cazar Por culpa de no tener Ni una puta flecha Pero joder El oso me daba miedo Digo Y si no se muere Y si me tira la casa Bueno la casa La mierda esa que tengo Creo que he hecho lo correcto Igual me tendría que haber Guardado alguna flecha No un cerdo también Tío Esto ya me lo están poniendo Para que me dé coraje Oye en serio Un nido Leche Que esto está todo lleno de nidos El puto mundo del juego En serio No me vais a dar un puto Una pluma Una pluma Nada Eh Joder Menos mal Venga flecha ¿Dónde está el cerdo? Que acabo de ver Bueno ahora a ver Dónde está Macho Lo teníamos ahí Y además no parecía Que hubieran zombies cerca O sea que Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver si lo puedo enchufar Toma Y se muere de una leche Me parece maravilloso Muy bien Venga Con esto Creo que ya tenemos Para la segunda Forja Otra Otra oportunidad Si no me viene alguien ahora Y me parte la cara Uno Y pum Vamos a romper esto Para que no quede tampoco Porquería por el suelo Y nos vamos directamente A la base Esta vez vamos a intentar Hacer un Es que claro Tendríamos que haber hecho En vez de la azada Deberíamos haber hecho Primero el pico Lo primero Porque con el pico Podemos conseguir más Hubiéramos conseguido Muchas más cantidades De metal Pero bueno Ya lo hecho Hecho está De todas formas Mira tú Nos derrumbaron la casa Ahí no hay mucho más Que añadir ¿No? Pues vamos a intentarlo Vamos a intentar Craftear esto Y La forja Irnos a pillar metal Y para A tiro hecho Ir a Hacernos el pico Porque Creo que sería la mejor La mejor opción Muy bien Pues tenemos encima Bueno La carne vamos a guardarla Tenemos encima Solamente me faltaría Creo Que La arcilla La arcilla Por desgracia Muy bien Pues Vamos a darle Primero como siempre Fuelle Necesitaríamos solamente Ah coño La piel La piel Muy bien Tenemos 23 Nos ha sobrado uno Y todo Y para lo siguiente Necesitaríamos la La arcilla Que Antes Antes he pensado En coger Pero no la he cogido He pensado en cogerla Pero no la he cogido Lo que son las cosas ¿No? Bueno pues nada Vamos a volver otra vez Aquí Vamos a tiro hecho A pillar arcilla Que teníamos aquí Al lado de casa Si no recuerdo mal Sí Bueno Aquí mismo No hay que irse muy lejos No hombre Con el cuchillo no Y ahora eso sí Mientras estamos aquí Cavando Mucha atención Voy a subir el audio De hecho Por si escucho pasos O algo Que no me pillen Por sorpresa Que ya sabéis Como las gastan Perfecto Ya tenemos La fragua lista Para ser colocada La vamos a colocar Aquí Bueno El problema ahora Sería el metal Que no tenemos nada Voy a mirar Mira ya hay un Ah no es un ciervo Coño Me creía que era un zombie Pues eso El rollo sería ahora el metal Que creo que no tenemos Nada de nada Cero De lo único que podríamos sacar Metales de las ruedas Pero unas ruedas de tanto nivel Igual tardan Un poquito en salirnos ¿Vale? Entonces no Creo que no va a merecer la pena Vamos a bajar Ahí con lo puesto Y nos vamos ¡Ostras! Madre mía Me he cagado Perdón Por mi idiotez No ha pasado nada No nos hemos quedado Patapocha otra vez Así que algo positivo Vamos a pillar metal Rápido En serio Y Coño El ciervo Me estás asustando Joder Me ha asustado ya tres veces Bueno Pues por aquí cerca Había Bastante piedra Aquí Aquí está A ver si con suerte Me dejan en paz ¿Eh? Un nidito con dos plumas Todo se agradece Todo se agradece un montón Te mato Uy Si lo llega a matar A chazo Yo hubiera flipado Pues eso A pillar todo el metal Ir metiéndolo en la forja Ya directamente Para sacar nuestro Material Tengo una idea ¿Vale? El martillo de orejas Lo podemos hacer ya Solamente necesitamos Doce de hierro forjado Y si recordáis Era un arma bastante buena Para matar zombies Al principio Aparte evidentemente Para construir más rápido También Mucho más rápido Pero sobre todo El tema de matar De matar zombies Nos va a ayudar mucho Nos puede venir Súper útil Bueno Estoy todo cagado Odio estar así Por la noche Tío Y tan cerca de la ciudad Sobre todo Por los perros Joder Estoy todo cagado Venga Pues vamos a echar Un poquito de madera Un poquito de metal Y un poquito De arcilla Y me voy Directamente ¿Vale? Nos vamos a ir del tirón Le damos a correr Ya le estamos cogiendo El puntillo aquí Para no partirnos las piernas Se pone a llover Que viene bien Después del calor Que hemos pasado Oye No se ve nada No vea dos palmos De mis narices Y eso me pone nervioso No me gusta nada Esto Más que nada Porque he visto Un zombie Allá a lo lejos Nido de aves Una pluma Coño Había pillado este Y este no Estaban justo al lado Pero bueno Al final Acaban cayendo ¿No? Ahí Venga un poquito Más de metal Para hacernos Todas las herramientas Nos va a faltar Seguro Hay que tener en cuenta Que estoy desnudo Si me pegan ahora Nos van a hacer Mucho daño A ver Bueno amiguetes Lo más probable Es que tengamos Una visita De una screamer Porque necesitamos Hacer bastante material Esto va a llevar tiempo Vamos a tener que tener La forja un buen rato Y eso pues seguramente Va a desembocar En una catástrofe Espero que no Como la anterior Porque ya sabéis Hemos puesto muchos bloques Y tal Solo tenemos que tener Paciencia Para que nuestros Amiguetes Se lisien Se queden ahí Hechos mierda Y entonces ya Pues les podremos Dar matariles Ahora va a estar complicado Bueno vamos a ver En cuanto tengamos Los doce De metal Ya podemos hacernos El martillo El martillo De orejas Doce Y si Eso Se puede hacer ya Directamente Y en cuanto tengamos eso Pues nada Empezamos a hacer Más metal Ya para hacernos El pico Que sería el siguiente paso El pico Es el siguiente paso importante Creo que si vamos a tener Para todo Sin ningún problema En cuanto se hagan Estos tres Que son trece segundos Solamente podemos empezar A craftear el martillo Que ya sabéis Esto nos puede servir Mucho Para cascar zombies Diez Once Y en cuatro segundos Doce Martillo de orejas Fabricando Lo necesitaba Lo único malo Es que no va a ser De una gran calidad Deberíamos de craftear Muchas más hachas Que ahora no tenemos tiempo Para ponernos a hacer eso No tenemos tiempo Y nada Tenemos que esperar Un minuto y medio A que todo esto pase Vamos a estar aquí Un poco pendientes De De la forja Necesitamos hacer Veinte para el pico Y una vez que tengamos el pico Apago las forjas Y ya nos ponemos Treinta y dos grados Incluso lloviendo Y desnudo Es que me estoy acordando Del otro día Me dejaron un comentario Porque me dejé una chaqueta Diciéndome que aquí Iba a pasar frío Y yo es que conozco esta zona Y sé que no Que aquí no hay Aquí el frío No es ningún problema Al revés Es un puto desastre El calor que hace aquí Y eso que estamos Al lado de la nieve Curioso Es muy curioso Bueno, esto va a tardar Tío Por desgracia Va a tardar bastante No sé si tirarme otra vez Yo creo que sí Que vamos a ir A intentar pillar Un poco más de material Mientras se va haciendo el metal Ahí tenemos a un zombie Hostia, macho Es que tengo Que no veo nada Ouch Me han visto Por el ruido Creo que era un crawler Pero no estoy seguro Así que reculamos Reculamos absolutamente Vámonos para acá Primero Yo no veo a nadie Yo creo que sí Que era un crawler Tiene toda la pinta Bueno, aquí tenemos una piedra Esta zona parece Por lo menos parece Ahora mismo Mucho más tranquila Vamos a aprovechar Ya tenemos el martillo Por cierto A ver Herramientas de construcción Daño a bloques 76 O sea, es que incluso Para picar es mejor Mucho mejor Venga En cuanto acabemos con esto Metemos el metal en el horno Y yo creo que vamos a tener Ya prácticamente Para hacer el pico Bueno, pues vamos allá Vamos a intentar Empezar a colocar Los bloques Así De esta forma Por lo menos Tres niveles Con tres niveles Creo que vamos a estar bien Luego los vamos mejorando Lo que pasa Es que en esta esquinilla Igual solo podemos poner uno ¿No? Sí Esto es una putada Pero bueno Es algo ¿No? Venga Apunta ahí Deberíamos haber mejorado Primero Pero bueno Luego mejoramos Estos bloques Y ya Ya Dios dirá Me parece escuchar Todo el rato Ruidos Tío Y me acojono Y me acojono Mucho Muy bien Ya te digo No estoy muy contento De hacerlo así Pero ahora Como somos unos tiesos Pues nada Lo digo porque claro Si no mejoramos Lo de detrás Pues al final Oh Mierda Hostia la que estoy liando Tú Bueno y esto encima Se tarda en romperse Vale Ya deberíamos tener Todo el material Para el pico Vamos a ir a por él Y a partir de ahora Todo el metal que se haga Lo vamos a sacar En hierro Vale Para empezar ya A mejorar los pinchos Y todo eso Lo necesitamos Venga vamos allá Ahí estamos Efectivamente Hierro 120 podemos sacar Esto es una mierda La verdad Vamos a ponerlo así Ahí que se haga rápido Y vamos a hacer directamente El pico De hierro El pico De hierro A ver Si vamos a dejar Esto de momento Por aquí Y directamente Nos vamos a pillar Material Vámonos para donde estábamos Que parecía que estaba Más tranquila esa zona Aunque tenemos que esperar Dos minutos y medio Aprovechamos para pillar madera Bueno de mientras Pues vamos a terminar De poner los bloques estos Y así nos lo dejamos Ahí a medias Joder Odio que me pase esto Tío Venga Muy bien Esto por aquí Y esto Por aquí Magnífico Vale Ya tenemos el pico Solo que ahora vamos a tener Un problemilla Ahora no vamos a pillar Una gran cantidad de material Porque No tenemos habilidad Con herramientas de minería Tenemos habilidad Con herramientas de construcción Porque el hacha de piedra Es una herramienta de construcción No de minería Así que Evidentemente Vamos a pillar menos material En principio Pero en poco tiempo Va a merecer la pena De hecho Vamos a mirar las skills Tenemos 22 puntos O sea que yo creo Que vamos a poner ya Un punto de minero 69 Esto ya nos va a ir Bueno ahora mismo No se nota gran cosa Pero Hace que Perdamos No perdamos tanta estamina Al picar Como podéis ver De hecho La tenemos llena Prácticamente todo el rato Y aparte Se pilla más material Lo que pasa Que ahora mismo Ya os digo Con un solo punto No es que sea La cosa más impresionante Del mundo Pero Pero algo hace Mierda No se que ha sido eso Pero hay un zombie ahí Supongo que será un crawler Porque Cuando escuchas Tienes un zombie encima En este modo de juego Ya lo tienes encima Corriendo Y agitando los brazos En este caso Como no hay nadie Seguro que es un crawler Ahí agachado En En el maizal Seguro Vaya Venga Magnífico Vamos a seguir Metiendo metal Aquí Que ya estamos A día 6 Se nos echa El tiempo encima Venga Esto no puede parar Por desgracia Porque Vamos a tener Una visita De una screamer Segura Pero segura El metal Lo iremos pillando Poco a poco Y vamos a ir Mejorando Los bloques Más sensibles Digamos Vale Los que van protegiendo El pilar maestro Estos hay que protegerlos Siempre Estos de aquí Y luego lo que tenemos Delante Pues también Esto de aquí Claro Es que ahora Ahora está la cosa regular Pero bueno Poco a poco A ver Como tenemos Unos cuantos puntos Más de habilidad Evidentemente De herramientas De minería No vamos a tirar Nah Es que no tengo Nada interesante Ahora mismo No tengo nada interesante Arquería No vamos a No Vamos a seguir Ahorrando puntitos Y cuando subamos Ya carroñar Y otras cosas Pues empezamos Con el quality Que supongo Que nos va a venir Mejor ahora De entrada Escuchar otra vez Al zombie Por ahí Y puede que no sea Un crawler Puede que sea Simplemente Un zombie Que está por ahí Y que cuando menos Me lo espere Me verá Y saldrá corriendo Para mí Y nos daremos Un susto A ver Vale Vamos a hacernos Unos huevos Con bacon Que estamos muertos De hambre También vamos También vamos a tener Que beber Que estamos al 8% Ni más ni menos Vamos a ver Huevos con tocino Podemos hacer 3 El sobrante Lo guardamos El metal Lo ponemos aquí Que como podéis ver Se está gastando Súper Súper rápido Desgraciadamente Nos damos abasto Ahora mismo La verdad Vamos a cancelar El agua Beber Beber Y beber En 30 segundos Tenemos los huevos Y nos podremos Poner en marcha Con eso Vale Venga Pues soltamos La hacha Esta 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 mierda Nos haremos otra nueva Supongo Tenemos muy pocas plumas También Esta la cosa Vaya Súper apretada Venga Huevos con tocino Perfecto 28% Un poquito más 49% Y esto ya nos va a dar El El empujón final Muy bien Apagamos Un puntito de wellness Que se agradece mucho Y 110 más De metal Que se viene conmigo Muy bien Vamos a intentar Otra vez Ir a la zona Esta que estaba Llena de piedra A ver si con un poquito De suerte Nos dejan De minar Un poquito Madre mía Es que está otra vez Lleno de zombies Todo esto Se ha vuelto a llenar Se ha vuelto a llenar Todo Dearsville Bueno Cuando me venga Un zombie Si me viene solo uno Vamos a estrenar El martillo A ver como se porta Bueno La cosa va marchando Hemos traído bastante metal Ahí va a salir Como 500 de metal O así Así que vamos a poder Vamos a poder Mejorar bastante Y mira Ya tenemos todos Estos pinchos de chatarra Nos falta Sustituir esto Bueno Si pondría uno Aquí en esta esquina Y para dejarlo así Igual Otro en esta Vale Mejorar también Todos estos bloques Y luego ya iríamos A por los paneles Pero es prioritario Esta zona de aquí Que ya sabéis Que es la La fuerte El problema Que vamos a tener En la horda Va a ser que Esto es muy estrecho Esto se va a llenar De goreblocks Al momento Y ya los zombies No se van a hacer daño Entonces van a empezar A golpear A los pilares Vamos a tener Bastantes problemas Teniendo en cuenta Que no tengo Ni flechas siquiera Entonces Bueno Es algo que tenemos Que tener bastante Presente Pero bueno Tampoco nos vamos a cagar A estas alturas Ya vamos para adelante Ya tiramos para adelante Con lo que haga falta Si mejoramos lo suficiente Los pinchos Creo que vamos a poder Hacer bastante daño Aquí a los desgraciados Esto Yo voy a pillar Un poquito más de metal Ahora no podemos Bajar la guardia Y seguir pillando Todo el rato Porque la verdad Tenemos todo el día 6 Y todo el día 7 Para mejorar bien eso Podríamos incluso Ya estoy ambicioso Pero podríamos incluso Poner ya las alambradas Estas que ponemos nosotros Para que los zombies Se ralenticen ahí encima Y se hagan daño Que yo creo que Ayudarían bastante Ya tengo incluso ganas De que me ataque un zombie En serio Con lo que hemos comido Estamos con la salud Al máximo Y tengo el martillo Que tengo ganas de probarlo A ver si viene algún Pero que sea uno solo No un grupo de 4 o 5 Que eso no Con eso no podemos Ahora mismo Todavía Todavía Vale Pues toca Mejorar Los paneles Que aquí Por cierto No sé Por qué No lo he puesto Cosas que pasan Vale A lo mejor Es que me lo han roto Y no me he dado cuenta Muy bien Por lo menos A madera De momento Cuando ya tengamos Más material Que para eso Estamos fundiendo metal Todo el rato Podremos darle Un subidoncillo A esto Y dejarlo más En condiciones Bastante más En condiciones Vale Correcto Esto está guay Ya sería mejorar Estos bloques de aquí Me gustaría ponerlos A tope Bueno a tope de metal Ya después de esto No podemos subirlo más Tendríamos que subirlos A cero Que no Para eso Nos queda todavía Bastante El acero Madre mía No nos queda nada 99 Y todo esto Que viene en camino Nos estamos quedando Ya sin material Deberíamos ir A pillar Un poquito más De piedra Además nos viene bien Porque Vamos subiendo El nivel De 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 minería Bueno chica Tú quedes débil Y tal De hecho la enfermera Es uno de los enemigos Más débiles Que existen en el juego No sé si podré Trincarla por la espalda Y pegarle una leche No creo Mira se da la vuelta Ya me va a ver Bueno le pego Ya está Hostia Madre mía Bueno el martillo Lo que tiene es que pega Muy rápido Pero la estamina Se funde Y como podéis ver Ya me he llevado A la primera Esto no es lo que era Nos han nerfeado El martillo Creo Pero bien Pero bien Uff Me he cagado Me he cagado Hostias Venga En cuanto se le rompa Las piernas Ya está Ahí vamos Para abajo nosotros El martillo No es lo que era Ya habéis visto Que Vaya Le ha dado igual Venga sal de ahí chica Sal de ahí Que te voy a hacer yo Un apaño Te voy a hacer un apaño Toma Hostia pues el martillo Es una ñorda Como arma Eso ya Toma Mejor así Mira un splint Ya me van dando Ya me van dando pizzas Toma Toma un splint Pancarcho Que ya verás tú Dentro de un ratito Como vas a acabar Muy bien Pues nada Esto ya Esto ya está Esto ya está Ya vamos a acabar Ya cuando se haga Todo este metal Pues supongo que Chaparemos Y A ver si nos ahorramos Una visita de una screamer Que sería Sería bueno Sería bueno ahorrar La visita No que venga Vale Mira que bien Bueno Muy bien eh Vale Casi todos los de aquí Van a estar mejorados a tope Esto va a venir Súper bien Ya El resto del metal Que consigamos Ya va a ser para los paneles Que va a estar muy bien El siguiente nivel De minero 69 Hace falta Mining tools A nivel 20 Joder A nivel 20 Macho Si pudiéramos matar Muchos zombies Gastaría algunos puntos En minería Para subirlo De modo artificial Pero va a ser Bueno Va a ser una Una jodienda Y Por otra parte Me voy a hacer ahora Otro hacha de piedra Y hoy si Hoy vamos a subir El nivel De la Del toolsmithing Vale De la Bueno La creación De herramientas Muy bien Venga que todo esto Nos viene súper bien Cuantas más flechas Mejor Vamos a intentar Ahorrar todas las posibles Para la noche de la horda Que nos van a hacer falta Y también vamos a pillar Un montón de fibra Para hacernos Hachas Sin parar Durante toda la noche Pues nada Amiguetes Ya es todo el rato Lo mismo Vale Pillar piedra Ir a casa La forja va a estar Encendida todo el rato Así que El riesgo De De que venga una screamer Yo creo que es Pues prácticamente inevitable La última que vino Vino con mucho menos tiempo La forja estuvo Mucho menos tiempo puesta Y aún así Vino una Entonces no sé Probablemente Nos van a cascar Pero bueno Hora de dejar el vídeo por aquí Que llevamos suficiente tiempo Mañana no sé si dará tiempo a la horda Porque tenemos todavía bastante tiempo del día 6 Y el día entero del día 7 Para preparar las cosas Pero bueno Mañana pasado hay horda Y tengo muchas ganas de ver Cómo salimos del paso Yo creo que vamos a ir bien Estoy positivo Por lo menos Hay que pensar en positivo siempre Así que nada amiguetes Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye A la like A la like A la like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!